A ver, ¿cuánto es a más b al cuadrado? ¿Te lo sabe, no? Bueno, a más b al cuadrado sería a más b por a más b, ¿no? Vale, esto es a por a, a cuadrado, a por b, a b, b por a y b cuadrado. Como el producto es conmutativo, en vez de poner b a, puedo poner a b, ¿no? Y a b más a b, ¿cuánto es? No. Zurú más zurullo, dos zurullos. Zurullo por zurullo, zurullo cuadrado. Bueno, pues esto te hacen aprendértelo, porque como te va a salir 500 veces, no vas a tener que ir haciendo esto cada vez. Entonces, te aprende esto de memoria. Ese es el primer producto notable. ¿Qué es? Vamos a escribirlo. El cuadrado de la suma es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Ahora, a menos b al cuadrado sería a menos b por a menos b. Y esto es a por a, a cuadrado. A por menos b, menos ab, menos b por a, menos b a, que es lo mismo que menos ab. Y menos b por menos b, menos por menos b, menos por menos b, menos por menos más, y b por b, b cuadrado. Esto es, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. ¿Vale? Te lo tengo que aprender en memoria, porque si no, cada vez que te salga esto, tienes que hacer todo el follón ese. Tortería. A más b por a menos b, sería a por a, a cuadrado. A por menos b, menos ab. Más b por a, más ab. Y más b por menos b, menos b cuadrado. Menos ab con más ab, queda cero. Y esto es a cuadrado menos b cuadrado. Esto se lee. Cuadrado de la diferencia, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Sumo por diferencia, cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. ¿Vale? Fallo para matar a la gente. Segundo bachillerato. Se lee, a más b cuadrado es a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Y o sí, sí. Y o claro, campeón. Esto es así. Yo pongo lo que a mí me da la gana porque yo lo valgo. No. Mal. Mentira. Ejemplos. Buenos días. Ejemplos. X más 3 al cuadrado es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Luego, X menos 3 al cuadrado es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. 2 por X, 2X por 3, 6X. Y X más 3, por X menos 3 es cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. 2X más 5 al cuadrado del segundo, más el doble del segundo, más el doble del primero por el segundo, que es 20X. 2X más 4. No. 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 Tú tienes que ir haciéndolo a la vez que te lo hago. Bueno, una cosita